Terminando mi último video de Jenny Rivera, cuando muere una dama, me puse a pensar en lo frágil que es la vida. Y me nació mandarle un saludo a Margarita, ella es una de mis seguidoras, tengo días que no sé de ella. Espero que estés bien hermosa, ella está pasando por una situación de cáncer, está ingresada en un hospital. Y la vida es tan frágil, es como la flor del campo, florece y de repente ya no está. Por eso yo siempre digo y insisto que debemos de vivir cada día como si fuese el último. Y no desperdiciar nuestra vida en estupideces, en tonterías. Porque hoy estamos y mañana no estamos, nadie tiene la vida comprada. Así tengamos mucho dinero, el pobre, el rico, la muerte no discrimina. Así que vivan su vida al máximo y dejen un buen recuerdo.